En hechos que son materia de investigación, un hombre resultó herido la noche del viernes cuando se encontraba en el Parque Camilo Torres. Según información, esta persona, hincha de la América de Cali, identificada como John Esteban Banegas, de 23 años de edad, fue atacado con arma traumática, resultando herido en su muslo derecho. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a que se presentara esta situación de orden público en este sector de la ciudad. Banegas fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de Barranca Bermeja. Según el reporte médico, la herida no reviste mayor gravedad, por lo que fue dado de alta.